Ella es la dueña de mi ser, la que me eriza la piel Y tan solo con un beso puedo enloquecer Ella es de pura mujer, sensualidad al cien por cien Ella sabe que su mirada me tiene a su pie Vivo en el mundo de sus labios, busco la playa de sus besos Soy el ave que vuela cerca de sus caderas y vuelve siempre al mismo puesto Ella me hace navegar en el mar de sus ojos Y yo solo quiero anclar entre sus labios rojos Solo quiero naufragar cerca de su sonrisa Ella es mi puerto y mi mar, mi dolor y mi brindad Y a cada paso yo comienzo a comprender Porque ella es mía y yo soy parte de su piel Me tiene entre sus manos, es algo sobrehumano Me hace morir y renacer Ella me hace navegar en el mar de sus ojos Y yo solo quiero anclar entre sus labios rojos Solo quiero naufragar cerca de su sonrisa Ella es mi puerto y mi mar, mi dolor y mi brindad Yo sé que tú quieres besarme, yo también quiero besarte Como en todo, por favor, vamos por parte Con traje o mini falda, soy dama de verdad Se trata de estilo, no es eso sensualidad Si vas a estar conmigo, quiero que te quede claro Si tú me respetas, somos dos que nos respetamos Entre tú y yo, ya no hay quien mande Te quiero como el mar infinito, gigante Ella me hace navegar en el mar de sus ojos Y yo solo quiero anclar entre sus labios rojos Solo quiero naufragar cerca de su sonrisa Ella es mi puerto y mi mar, mi velero y mi brindad Ella es mi puerto y mi mar, mi hermosa